Bienvenidos a Angkor Wat, una maravilla que trasciende el tiempo en la provincia de Siem Riep, Camboya. Este majestuoso templo hinduista es un tesoro arqueológico incomparable y un testimonio de la grandiosidad del imperio Jemmer. Ubicado en el antiguo complejo de templos de Angkor, fue construido entre los siglos IX y XV, lo que lo convierte en un monumento de asombrosa antigüedad y en la pieza central del imperio. El diseño arquitectónico de Angkor Wat fusiona elementos hinduistas en una estructura asombrosamente ingeniosa. Tres recintos rectangulares concéntricos se alzan sobre un lago perimetral, en el cual se refleja la majestuosidad de sus cinco torres en forma de loto. La torre más alta se eleva a 42 metros sobre el santuario y a 65 metros sobre el nivel del suelo, dominando el horizonte con su esplendor. El rey Suryabarman II, un monarca del siglo XII, supervisó la construcción de esta obra maestra arquitectónica. La leyenda cuenta que eligió el emplazamiento, guiado por la voluntad divina, al soltar un buey que determinó la ubicación del templo cerca de la antigua ciudad sagrada de Yashodharapura. Inicialmente dedicado al dios Vishnu, Angkor Wat se convirtió en el epicentro político y religioso del imperio. La historia de Angkor Wat no estuvo exenta de desafíos. A pesar de su esplendor, sufrió saqueos y asaltos en el siglo XII, hasta que el rey Yaya Barman VII expulsó a los invasores y reforzó las fronteras imperiales, restaurando el esplendor del imperio. A medida que el budismo Theravada cobraba influencia, los monjes transformaron Angkor Wat para su culto, manteniendo viva la llama espiritual incluso en tiempos de declive imperial. Desde su descubrimiento por exploradores como Henri Mujot en el siglo XIX, Angkor Wat ha cautivado la imaginación del mundo. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992 y desde entonces ha sido objeto de restauraciones meticulosas. Sus bajorrelieves narran historias épicas y mitológicas y su arquitectura en estilo ancoriano refleja una profunda atención al detalle y a la simetría. Hoy en día, Angkor Wat es mucho más que un monumento antiguo. Es un faro cultural y turístico, atrayendo a más de 2,5 millones de visitantes al año. Sin embargo, este flujo masivo de turismo también plantea desafíos para su conservación y preservación. La UNESCO y el gobierno de Camboya están comprometidos en encontrar un equilibrio entre el beneficio económico del turismo y la protección del patrimonio cultural. En 2012, en el foro turístico ASEAN se reconoció la importancia histórica y turística de Angkor Wat, junto con el templo de Borobudur, al ser declarados Sitios Hermanos. Este reconocimiento destaca el valor perdurable de Angkor Wat como un emblema de la creatividad humana y la espiritualidad en la historia de Camboya y del mundo. Un lugar mágico que nosotros, curiosos y ávidos de conocimiento, observamos y descubrimos con ojos de ilusión y asombro. Porque nosotros somos eso, exploradores de lo extraordinario.